No quiere bailar más Princesa de mis sueños Te ves tan sola Y me siento y son años Pa' que estés tan sola Y en mi sutilizar Y robarte toda Por eso mi no te derrota Mala hora No, 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 no No, 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 no Solo, solo Solo No, 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 no 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 No, 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 no 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 There was a certain man, in Russia long ago He was big and strong, in his eyes a flaming glow I'm ready for the zone I'll dance, dance, dance with my hands Dance, dance above my head, head, head Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance With my hands, dance, dance above my head, head, head Like Jesus said, I'll dance, 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 dance above my head, head, head Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands Niños pres... Tengo un ejército de nanny wise Ay, sí, cuando yo dan a 640 payasos Nanny wise ¿Qué es esto? ¿Me vas a dar anillos? No, no más ¡Alotate!